Vamos a nada más, ay, que le mando un abrazo muy grande porque me cae muy bien. Hablamos del JJ, que ahí andaba el JJ en un evento. Y pues le preguntaron sobre este tema de la bebida. Acuérdense que se acaba de presentar allá en Tabasco y tuvo show y todo. Se subió al escenario, estaba totalmente ahogado en el cual estaba como, incluso decían que andaba en otras cosas porque no hablaba bien, se le torcía la boca, andaba como con la mirada perdida. Entonces, pues, lo mandaron a bajar y dicen que él con la anterioridad se había presentado así. A mí nunca me había tocado. Yo aprecio mucho el JJ y siempre había visto que hacían shows bien. Digo, que le gusta la bebida, sí, pero bueno, yo no había visto tal, como tal grado. Vamos a ver qué dijo el JJ. ¿Tendrá que tiene problemas de alcohol o qué pasó? Él dice que le echaron algo en la bebida y que va a investigar y que va a meter al bote. Hay quien tenga que meter al bote. Vamos a ver. Me invitan. JJ hace de dos a tres horas, cuatro horas de show. Estoy desconcertado y me apena mucho lo que pasó en Tabasco porque, pues, se presume de haber sido drogado, se presume de que me echaron algo en el alcohol. Porque no era yo, amigo. Perdí el conocimiento. Me fui a Blackout. No sé, no recuerdo nada. Y eso que le sirve de experiencia a todos mis compañeros y a la juventud, para que no sean tan confiados, ¿sabes? Se presume de algo. Por ahí saben algo. Ahora que regrese a Tabasco, porque voy a regresar a darle a la gente lo que merece, el show que merece. Entonces, 25 de noviembre, estamos otra vez en Villahermosa, Tabasco, para resarcir todo el mal que hicimos en esa noche, ¿sabes? Pero, ¿cómo te...? Ya están trabajando los abogados respecto al caso, pues, para ver si llegamos a esclarecer este asunto que fue muy penoso para mí. ¿Vos estás procediendo legalmente? No, todavía no, porque no sé en contra de quién. Pero estamos viendo cámaras, estamos viendo las situaciones. ¿Por qué se tornó este asunto penoso en mi contra? Porque yo llegué muy bien, llegué muy responsable. Fui a hacer rueda de prensa, fui a comer. Me llevaron al hotel porque pedí que quería dormir. Me levanté a las 3 horas, me aventé dos whisky después de mi medicamento que me dieron de gripa y tos que traía muy fuerte. Y perdí el conocimiento. ¿No crees que ha decido la medicina con el alcohol? Te voy a decir que, mira, yo la verdad, para buscar pretextos hay muchos, amigos, ¿sabes? Mira, yo, a mí me pasó, duré una semana medicándome de una infección que traía. En la garganta. Y luego tomé vino tinto y me fue. Pero no para perder el conocimiento como esta ocasión. No podía hablar, no podía caminar, no podía expresarme. Se me cruzaban los cables. Fue algo muy difícil, fue algo muy duro. Pero bueno, aquí estamos y gracias a Dios, estamos vivos porque Dios me dio la oportunidad de tener réplica ante todos ustedes. Si hubiera fallecido, ¿qué hubiera pasado? Murió de una sobre... Ya me la sé. Si así, me están haciendo pedazos. ¿No crees que sería bueno que hicieran un antiguo para descartar eso? Sí, claro que sí, cuando quieran, con mucho gusto nos citamos en donde sea necesario para hacerle una jota jota, ¿no? Una jota jota, ¿no? Por mucho. O sea, ¿qué experiencia tal vez usted decidió a lo mejor ya no ingerir bebidas alcohólicas o algo en sus presentaciones o antes o después de... Digo, para igual evitar, ¿no? Que también otras personas... Fíjate que tengo 36 años de carrera y le pregunté al amor de mi vida que está aquí presente la señora Carla de la Torre, que tengo 28 años de vida con ella, porque salió ahí una revista mentirosa a decir que ya no me soportaban, que mi familia ya me quería internar, que he estado tres veces en una... Nunca he pisado eso y el día que lo pise voy a ir de ejemplo. No voy a dejar de tomar porque es algo que me gusta y es algo que controlo. Esto se pasó de situación. Vamos a investigar qué fue lo que pasó, pero por lo pronto a la gente que fue... ¿Le creen o no le creen al jota jota que a lo mejor le pudieron haber puesto algo? Miren, no sé, la verdad no meto las manos al fuego por nadie. Se me hace muy extraño. O sea, no, que le haya metido algo se me hace un poquito... Ya, pero ahora digo, a lo mejor también le da pena decir, pues sí, se me pasaron de mal las copas. No, y a lo mejor no quiere dañar su imagen. Miren, el jota jota es un hombre muy profesional. Yo he ido a verlo a sus shows y a mí me encanta cómo lo hace y siempre nos saca la risa. En esta ocasión, quién sabe qué pasó. Él sabrá si le echaron algo en la bebida o realmente se le pasaron y no lo quiere reconocer. No sé, yo solo espero que esté muy bien el jota jota. Yo espero que si hay un problema por ahí, lo detecte, lo pueda atender. O simplemente, si alguien le puso algo en la bebida, pues que sí pague todo el peso de la ley. Porque, oye, se ha comprobado que cuando le echan algo a la gente, pueden totalmente perder hasta la vida o pueden perder la vista, pues después de pasar algo es muy peligroso. Entonces, sí que haga las averiguaciones pertinentes. Yo, por lo pronto, le mando un abrazo, le mando un beso. A mí me cae súper bien y sí estuvo muy extraño toda esta situación que vivió el jota jota allá en Tabasco. Y qué bueno, qué bueno que quiere reponer la fecha porque el público, pues ahora sí que mientras sean peras o sean manzanas, pues no tiene la culpa al público de que le anden poniendo, de que ellos pagando un boleto tengan que ir a ver este desfiguro. Porque eso es lo que fue, un verdadero desfiguro. ¡Gracias!